¡Susana Villarán! Me quedo con algo que dijo antes de la pausa comercial la alcaldesa, cuando yo le pregunté por qué cree que hay tantas personas que perciben su gestión municipal como una gestión corrupta, y me hablaba acerca de las pintas y esto de Susana Rata, las imágenes que están apareciendo en algunos locales o en varios lugares, pero el caso Fujimori, por ejemplo, que se le ha comprobado además serios delitos y que por eso está preso, pero a pesar de ello hay un 70% de la población que piensa que su condena es injusta, hay un gran número de peruanos, me atrevería a decir que hasta la mitad de este país que votaría por él si mañana se presentara a la presidencia, y también hay un montón de gente que le dice corrupta y chino rata, han salido creo que hasta dibujitos animados, ¿por qué en él no mella en su imagen, en su popularidad y en usted sí? Sí, no sé, déjaselo, mañana voy a ver a Saúl Peña, voy a preguntarle, a ver si el psicoanálisis me puede dar algunas respuestas que no me da el análisis político, pero lo que yo quiero decirle a la gente a través tuyo y te agradezco mucho esta oportunidad de estar contigo y a través de este programa y de esta conversación poderme dirigir también a las personas de tu audiencia, decirles que no soy corrupta, me creen, yo hablo con la verdad, no tengo patrimonio, vivo en una casa alquilada, no tengo automóvil propio, si fuera una mujer corrupta tendría cuentas, no tengo, eso es una muestra de que mi vida ha sido austera siempre y que estoy dedicada al servicio público, no soy ninguna santa, tampoco estoy para ir a los altares, pero soy una mujer que en el servicio público actúo con corrección, por eso te digo que me investiguen todo lo que quieran, me lo han hecho, han archivado las investigaciones, lo han hecho con saña, me han llevado a la justicia anticorrupción, que es una justicia donde se usa el nuevo código procesal penal, que es así de rápido, tú sabes que en esa, al toque, y en todo eso he salido libre de polvo y paja, entonces no es tanta gente tampoco, no exageremos, eres medio andaluza, me he dado cuenta, yo no sé, yo soy absolutamente realista, escúchame, no, 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 tú eres bien andaluza, así exagerada, tienes unos ojos así de andaluza, no sé, de algo de andaluza tienes, porque tampoco es toda la gente, no soy ilusa, que es otra cosa, no toda la gente, no soy ilusa, yo tampoco, ni tú eres andaluza, ni yo soy ilusa, entonces, entonces, ni exageras, ni yo soy ilusa, el tema es que no es toda la gente, ¿por qué hay una percepción en una pregunta de una encuesta y esa se convierte en la pregunta que le hacen todo el tiempo a la alcaldesa de Lima? Bueno, yo te contesto, te contesto, te contesto, deben ser percepciones que se dan a partir de cosas que aparecen en los medios que han sido muy eficaces en el Cargamontón, porque no hay nada, no hay ninguna evidencia, ninguna evidencia, ningún hecho, no hay ningún caso en los que nosotros, ¿qué tenemos? Comisión Anticorrupción, tenemos gente que ha luchado contra la corrupción en este país toda la vida, yo soy una de ellas, ¿entiendes? Entonces, no podría haber cambiado de ADN político, no ha cambiado de ADN político. Pero no se arrepiente de nada, usted no dice, en su psicoanálisis de repente, porque además yo también me analizo, y lloro mucho en sesión y me arrepiento de muchas cosas, y me veo frente a ese espejo que es el inconsciente, una vez que todo aquello que está en ese otro mundo pasa al consciente, y me descubro quizás hasta otro ser humano, ¿no? Por eso es que lo hago. ¿Usted en ese proceso también de enfrentarse a sus demonios, como cualquier ser humano que decide sentarse en un diván o echarse, dependiendo de psicoanalisis? No, no tengo psicoanálisis con Saúl Peña, es mi amigo, lo voy a ver mañana y le voy a hacer una pregunta. Pero se analiza usted. Yo he hecho psicoterapia psicoanalítica en tres oportunidades en mi vida, o sea, soy una persona... ¿Es alcaldesa? Sí, también. ¿Y qué ha encontrado usted que le ha servido para decir, en esto estoy mal, tengo que disculparme? Eso no tiene que ver con el mundo del análisis del mundo interior, eso tiene que ver con un análisis objetivo que una persona hace de en qué me he equivocado, por ejemplo. ¿En qué se ha equivocado? ¿En qué me he equivocado? En muchas cosas. ¿Por ejemplo? Me he equivocado con personas, me he equivocado con personas que he puesto a cargo de tareas delicadas que he tenido que decirles que se vayan, porque no eran las personas idóneas, no porque fueran corruptas, sino porque no iban a la velocidad que yo creía que había que ir, por ejemplo. Eso es un error, haber confiado en algunas personas, veían todas las credenciales para estar. Me he equivocado en elegir a algunas personas, sí, han sido pocas, afortunadamente. La mayor parte de la gente está en nuestro equipo desde el inicio. ¿Pilar Freitas no es un error? Pilar Freitas es una persona que hasta ahora, donde yo sé, no tiene ningún proceso penal ni ha sido acusada de ningún delito. Pero bastante cuestionada. Ha sido cuestionada por un tema en el que todos cuestionamos la manera en que se hizo... La repartija. La repartija en el Congreso, en su momento, de los cargos de defensor, del tribunal y todo. Eso tuvo en la mujer de Pilar Freitas, en la persona de Pilar Freitas, como un símbolo. La hicieron el símbolo de la repartija. ¿Por qué hay que al desentonces, sabiendo que hay todavía, digamos, una brecha tan grande entre quien ocupa el primer lugar de las encuestas, que es Castañeda Lozio, y usted invitarla a formar parte de su lista? ¿Para qué? Lo que pasa es que nosotros, de la flaqueza que tú quieres hablar, yo te voy a hablar de la fortaleza. Haber reunido en una sola plataforma electoral a 12 organizaciones políticas, desde las izquierdas hasta el centro, para ir en esta. Está Ana Boteri, viuda de Andrade. Está su hija. Están las gentes de Somos Lima, que es una decisión de Somos Perú. Perú está con nosotros, está Perú Posible. Perú Posible definió su lista y en su lista venía Pilar Freitas, es la decisión de Alejandro Toledo y del partido. Nosotros no hemos hecho una decisión por cada persona. Nosotros hemos hecho un acuerdo político con el partido Perú Posible, así como con coherencia, con constructores, con Somos Lima, con el Frente Amplio, que son la mayor parte de los partidos salvo uno de ellos. Sí, pero igual usted como alcaldesa y que es... No, yo puedo, y ahí me voy a quedar sobre el tema de Pilar, yo dije, yo no voy a ser parte del bullying contra Pilar Freitas. Ella, en el Consejo Metropolitano de Lima, ha tenido un comportamiento correcto y ha apoyado la gestión de manera correcta. Pero es que no se trata de bullying, se trata simplemente de determinar qué es bueno, qué le hace bien a una candidatura y qué no. Y una persona que ha sido tan cuestionada y que todavía hay acusaciones muy serias en su contra, no le hace bien, porque también usted llega a este periodo de campaña electoral con acusaciones graves como la de la Caja Municipal. ¿Cuál es la acusación de la Caja Metropolitana? Lo determinará... A ver, alcaldesa, yo no le estoy haciendo bullying, estoy preguntándole... No, 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 te quiero decir cuál es la acusación de la Caja Metropolitana, porque yo creo que las personas que nos están viendo tienen derecho a saber... Ya no respondió y me dijo que usted no tiene absolutamente... No, es que tienen derecho a saber que allí no hay ninguna acusación con ningún fundamento. Ok. Primero, yo no he tomado ninguna decisión en la Caja Metropolitana. Segundo, no hay fraude alguno. Tercero, no hay ninguna evidencia porque no hay ningún informe que verifique hallazgos en la Caja Metropolitana que hayan sido entregados a la administración de la Caja Metropolitana. Yo no conozco ningún informe. Entonces, ¿de qué se me acusa si no hay ningún elemento de prueba? Y entonces yo le he dicho hoy día al fiscal de la Nación, en la reunión del Consejo Nacional de Política Criminal, del cual formo parte, le he dicho al fiscal de la Nación, es muy serio que a mí y a otras personas se nos acuse sin tener ni siquiera indicios. Porque no hay un solo documento que lo acredite. Entonces, yo sí quiero decir eso. ¿Qué le ha respondido, perdón, el fiscal? Y me dijo, usted tiene todas las garantías. Yo le dije, yo no tengo ningún temor, ni ninguna de las personas de mi equipo tenemos temor. Pero tengan cuidado de no hacer abuso del sistema de justicia contra la gente. ¿Otra injusticia en contra de Susana Villarán? ¿Otro bullying, otro cargamontón? Mira, en este sentido yo creo que se han excedido, pero que revisen todo. Que abran cada cajoncito hasta el último, que levanten, repito, todas las alfombras. Porque no hay fraude, no hemos cometido nada. Al contrario, nosotros hemos encontrado una caja casi quebrada. La hemos levantado. Caja Gas es la investigación que hace Pablo. Pablo Secada, del PPC que presidió la comisión de Caja Gas, que era la oposición a mi gestión. Y él ha presidido y él ha encontrado que se entregaron taxis a través de este producto Caja Gas, que era muy bueno, prácticamente regalados hacia el final del periodo anterior a través de la caja metropolitana. Y eso dejó un forado muy fuerte. Nosotros hemos sacado no solamente a flote la caja metropolitana, hemos sacado el producto inmobiliario, hemos entrado a la pequeña y microempresa, estamos mejorando el producto de Caja Gas con nuevos taxis en otros, en una versión no populista, no clientelista. O sea, la caja está siendo bien manejada y la hemos fortalecido. De eso sí me siento tranquila porque hay que hacer buena gestión. En todo caso, hay que confiar también que las autoridades van a investigar de la buena manera, de la mejor manera y que van a determinar quiénes tienen responsabilidad en caso haya existido realmente un ilícito o no y quiénes están libres de polvo y baja. Y Paca, como usted bien dice, que no la debe, no la teme. No la teme. ¿Qué le diría entonces a toda esa gente que todavía no sabe por quién votar o que ya ha elegido, pero piensan de que usted es, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado ahora, quizás una alcaldesa improvisada, una persona que tiene problemas para comunicar, hay gente que piensa que usted es corrupta, que no va a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son muchas las cosas que se dicen siempre de los políticos. ¿Qué le diría a toda la gente? Nada bueno, ¿no? De los políticos. Yo he decidido venir a la política justamente porque no soy una política tradicional. Y eso es lo que te puedo decir. No vengo de las canteras de la política tradicional. Y decidí participar en política y hacer política porque creo que la política es para servir. Y así es, para servir. Una función pública es para servir. Eres servidor público. Y ese servidor público, esta mujer que es servidora pública, quiere y está haciendo cosas para la ciudad de Lima que otros no hicieron. Y no hicieron porque significaban costos políticos, caudal político. Yo he entregado mi caudal político, no como una madre sacrificada, no lo soy, como una mujer responsable que sabía que habían tareas difíciles que había que asumir. ¿Quién cerró la parada? Yo. ¿Quién asumió el costo de eso? Yo. Y hoy día tienen un gran mercado mayorista. Y hoy día, María, mis nietas y todos los niños y todas las personas pueden comer alimentos en sus mesas que son limpios y que se procesan. Y vamos a tener un gran mercado en el futuro, todavía mucho mejor del que tenemos hoy. Hoy día tienes una reforma del transporte que ya comenzó a cambiar esa cosa horrible del caos, de la contaminación, de la congestión, porque me he atrevido. Y lo he hecho dos meses antes en la parte ya final, porque son dos años y medio, casi tres, de preparación de las normas, de trabajar con todos los operadores, de hacer el cambio de personas informales a personas formales. Todo eso es una preparación que nadie ha visto y por lo tanto decían no trabaja, pero no, estábamos trabajando hacia adentro. Insisto, de repente un problema centro de comunicación. Y hoy día sale y están los buses azules y probablemente si hubiese sido una calculadora hubiese dicho no, para qué me arriesgo, mejor me dedico a hacer obritas populistas, clientelistas en este momento a ver si gano votitos. ¿Hay problemas de comunicación? ¿Los corregiría en todo caso para su próxima gestión? No, no, yo voy a corregir todos los errores y si tú me lo estás diciendo y eres una mujer inteligente y de buenas intenciones, yo te creo. No, yo digo lo que percibo y lo que la gente me pide por favor que le consulte. Si tú lo crees, porque me lo estás diciendo tú, exactamente que tienes un problema, entonces yo trataré de corregirlo y de corregirlo y de comunicar mejor. Yo he hecho radio muchísimos años, yo comunico claro, ahora que hablo contigo te hablo claro y tú me entiendes. Y creo que las personas que están detrás también nos están entendiendo y te agradezco nuevamente la oportunidad, sinceramente, muchas gracias. No, gracias a usted por venir. De todas maneras. De hecho, gracias a usted por venir, le deseo suerte, como le digo a todos los candidatos que pasan por aquí. Me gustaría poder conversar también en algún momento con Luis Castañeda Alosio, que lo estamos buscando. Y esta es la última pregunta antes de irnos. Yo no soy el camino para llegar a él, creo. ¿Le tiene miedo? ¿Le tiene miedo? No, no le tengo miedo. ¿Cree que vaya a ganar usted este 5 de octubre? ¿Se siente segura? Quiero ganar para servir a Lima y hacer las reformas. O cambiamos y reformamos o retrocedemos. Yo creo que yo soy una opción para seguir reformando. Tengo coraje, tengo energía. Ojalá que los otros tengan la energía y el coraje para seguir tomando decisiones difíciles en el bien de la ciudad. Ahora sí, la última pregunta. ¿Se arrepiente de algo en estos años? Ya te dije, algunas personas que no eran las personas adecuadas, eso sí. Pero eran pocas, felizmente. ¿Solo eso? De eso me arrepiento. Sí. La verdad que lo demás, poco sueño, poco tiempo con mi familia, pero es un privilegio servir a la ciudad, la verdad. Se hacen transformaciones maravillosas. Muchas gracias por haber venido. Sí, gracias a ti. Gracias. Nos hemos pasado algunos minutos, gracias a ustedes, señores, por vernos, por escribirnos, por estar tan pendientes y activos en las redes sociales. Y gracias a Jesús Alzamora, que estoy convencida de que ha estado muy prendido también con esta entrevista, porque es un chico súper pendiente del acontecer nacional, de todas las cosas que pasan. Es un comunicador, además de abogado, mago, actor. A mí me encanta. Hasta mañana, Jesús, media hora me quedo contigo hablando de tu nuevo libro, que es increíble, que lo tengo acá, justamente, y lo venía leyendo. Te mando un beso. Yo mañana te paso a recoger a tu casa para que no gastes gasolina. Por favor, Jesús, para que estés, te pido las disculpas del caso. Pero se prolongó esta entrevista. Estamos hablando de la alcaldesa de Lima, que va a la reelección, como todos bien saben, este 5 de octubre. Y la próxima, nosotros aprenderemos también de nuestros errores, que tengamos a un próximo candidato. Seguro vamos a prever para no invitar a otra persona y que el programa no nos quede corto. Hay que aprender, es bueno. Es siempre bueno aprender. Cuando uno se equivoca, decir, no lo vuelvo a hacer. Yo prometo, no vuelvo a hacer Jesús. Discúlpame. Cuídense mucho, señores. Dormen bien. Hasta mañana. Chao. Chao.